Tu lo que quieres una coqueta, coqueta 100% música electrónica 100% música electrónica Tío, y no lo respetas Tienes tu novio, y no lo respetas Tu lo que quieres una coqueta Tu lo que quieres una coqueta Tienes tu novio, y no lo respetas 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 100% música electrónica Tienes tu novio, y no lo respetas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No respira en ella